Y saludamos a los que están conectados a través de las redes sociales, los que están siguiéndome a través de la radio y los que están a través del canal de televisión. En alguna parte donde tú estás, la gloria de Dios que está aquí fluye a tu favor. Todos levantemos nuestras manos y Señor oramos por todas las personas que en alguna parte están siguiéndonos. Tu vida, tu gracia, tu amor los inunde Señor y tú te glorifiques con poder. Y oramos por aquellas personas que están detenidas para que allí te conozcan y te amen. Y bendecimos las naciones de la tierra y todos decimos amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Señor, me apoyo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 27. Y durmió acá con sus padres, o sea, murió y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. O sea, fue enterrado sin honores, era un rey y fue enterrado sin honores. A los presidentes, el día en que mueren y se les van a ser enterrados, hay honores. Ustedes saben eso, hay banda. Pero este fue enterrado sin honores, se llamó Acaz y dice, y reinó en lugar de él Ezequías su hijo, Ezequías su hijo. Y ahora entramos al capítulo 29, versículos 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que Jehová había hecho, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Diga en voz fuerte, diga, Señor, háblame a través de tu palabra. Diga, no he venido a oír un discurso, he venido a oír la voz de Dios. Levante sus manos, diga, he venido a oír la voz de Dios a través de la palabra que voy a escuchar. Y decimos amén a eso, amén. En la Biblia encontramos grandes avivamientos. La palabra avivamiento está asociada con un tiempo de Dios, mover de Dios, algo donde Dios se mueve. Y encontramos en la Biblia varios moveres de Dios. David, por ejemplo, el rey David, su gobierno fue un gobierno de mover de Dios. David, lo primero que hizo cuando llegó a ser rey es que trasladó el arca de Dios a Jerusalén. Y al lado de Jerusalén, un pequeño monte le puso el nombre del monte de Sion, monte de Dios. Y en ese pequeño monte colocó una tienda y allí puso el arca de Dios. Y puso adoración 24 horas al día. Y puso palabra 24 horas al día. Y David se metió en la presencia de Dios. Y el pueblo se metió en la presencia de Dios. Cuando se levantaban los enemigos, David los derrotaba. Porque David disfrutó de un mover de gloria, un avivamiento. Otro que también se movió en un nivel de gloria se llamó Samuel. Samuel. El pueblo se consagró a Dios. La gente limpió su vida. Dice que destruyeron los ídolos y derramaron agua como señal de arrepentimiento. Y otro mover de gloria que hubo fue en el tiempo del rey Ezequías. Ezequías, que hemos leído en este pasaje de la Biblia. Ezequías fue un hombre que trastornó los planes de Satanás. Y yo quiero creer que aquí hay gente que va a trastornar los planes de Satanás. Trastornar es impedirlos. Trastornar es acabarlos. Anularlos. Pisotearlos. Mueva los pies. Diga, voy a pisar. Y a destruir los planes de Satanás. Por eso la palabra se llama Dios te ha llamado para trastornar los planes de Satanás. A nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, Dios te ha llamado a trastornar los planes satánicos. Y lo primero que hizo Ezequías es que no se contaminó con el pecado de su papá ni del pueblo. Si se dieron cuenta, su papá cuando murió no le rindieron honores. No lo sepultaron a donde era normal sepultar a un rey. Porque su papá fue un hombre impío. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 28 del papá de Ezequías. Estoy diciendo esto. Ezequías trastornó trastornó los planes satánicos porque no se contaminó con la conducta de su padre ni la del pueblo. Mira cómo gobernó el papá de este hombre. Capítulo 28 dice de 20 años era Acás cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los baales. Este hombre el papá llenó la ciudad de imágenes a Baal el Dios más abominable porque Baal de allá viene la palabra carnaval carna carne Baal o sea Baal era el Dios de la sexualidad y este papá del rey le rindió culto lo adoró y llenó la ciudad de esas imágenes para que ustedes vayan captando la realidad. versículo 3 quemó también incienso en el valle de los hijos de Imón escuche Imón era el Dios donde se sacrificaban los niños y dice que el papá de Ezequiel le rindió culto a ese Dios y no solamente eso sino dice e hizo pasar a sus hijos por fuego quiere decir que este hombre cogió a sus hijos y los llevó a el Dios Moloj y allá los entregó los sacrificó los vio quemar todo eso lo hizo este hombre conforme a las abominaciones el versículo 4 dice además de 24 además de eso recogió a Cap los utensilios de la casa de Dios y los quebró como decir la batería las guitarras el piano de la casa de Dios y los sacó y los destruyó para que nadie alabara a Dios pero además de eso dice la palabra y cerró y cerró las puertas de la casa de Dios cogió la puerta de la casa de Dios donde el pueblo llegaba David escribió acerca de la casa y dijo yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos David David dijo David dijo porque mejor es un día en tus puertas que mil fuera o sea la casa de Dios y este hombre cogió los instrumentos y los acabó a todos los destruyó y luego le metió cerrojo a las puertas para que no entrara nadie a adorar a Dios ese fue el papá de Sequías y tiene 25 años cuando su padre muere se pudo contaminar con su papá se pudo contaminar con el ambiente pero este hombre trastornó los planes satánicos porque no se contaminó donde están aquellos que tampoco se van a contaminar donde están aquellos que no se van a contaminar amén no se contaminó amados tenía 25 años y no se contaminó un padre asesino un padre idólatra un padre carnal y no se contaminó tu padre puede ser borracho adúltero fornicario pendenciero pero pero si tú determinas no contaminarte Dios te dará la victoria y no te vas a contaminar y no te vas a contaminar por eso dice el versículo 2 del capítulo 29 hablando de Sequías del papá que leímos del papá que leímos dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios pero del hijo de Sequías no dice que hizo lo malo dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová lo recto levante sus manos diga en mi casa se hará lo recto delante de Dios y yo seré la clave no seré como el padre de Sequías anule diga fuera 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 en el nombre de Jesús amén es muy triste míreme es muy triste encontrar porque en una familia quien debe modelar son los padres así como que es primero los padres o los hijos los padres son primero primero son los padres así también quienes tienen que modelar en la casa es papá es mamá pero es muy triste que en lugar de que el papá modele para sus hijos sea el hijo el que tenga que estar orando por su papá una vez vino un joven nunca se me olvida un muchacho un niño le pongo unos ocho años vino al primer culto cuando el culto terminó vino corriendo con una bolsa negra y miraba para todas partes el niño miraba así para todas partes que nadie lo estuviera viendo estaba nervioso entonces me dijo pastor es que quiero que ore por la ropa de mi papá es que anoche llegó borracho y no solamente anoche sino siempre llega borracho y cuando llega borracho le pega a mi mamá y nos pega a nosotros yo me escondo debajo de la cama y yo quiero que mi papá cambie yo estoy viniendo a la iglesia pero me castigó cuando supo que yo venía a la iglesia con mi abuelita y esta mañana le traje la ropa que se va a poner le traje la ropa interior le traje las medias le traje la camisa le traje el pantalón yo sé que si usted pone las manos sobre esta ropa mi papá va a cambiar porque yo quiero que mi papá cambie y me acompañe a la casa de Dios muy triste yo me puse a llorar fue muy triste ver un niño así cuando es el papá el que tiene que modelar es el papá el que tiene que hacer el ejemplo es el papá que tiene que direccionar con su vida de nada sirve que trabajes y trabajes y trabajes si eres un déspota y un atarván si eres un hombre duro si eres un hombre caminando en el pecado en la maldad si eres un hombre mentiroso alcohólico si eres un hombre que no tienes el temor de Dios no seas como el papá de Ezequías toma el ejemplo de ese joven de 25 años que se paró en la brecha y decidió amar a Dios decide papá y decide mamá modelar para tus hijos para que ellos también caminen en el destino que Dios ha determinado para ellos puede levantar sus manos dígale cierro la puerta a las obras de maldad no voy a modelar maldad engaño mentira muerte fuera diga fuera fuera de mi vida y fuera de mi casa amén lo segundo que hizo este hombre para trastornar los planes satánicos es que este hombre como no se contaminó lo segundo es que volvió el pueblo lo volvió a Dios mire dice en el versículo 3 del capítulo 29 en el primer año apenas comenzó su reinado en el primer mes lo primero que hizo dice abrió las puertas de la casa de Jehová dijo la puerta mi papá la cerró pero yo la abro para que el pueblo venga a adorar al rey de reyes y señor de señores y reparó las puertas porque se estaban como las había cerrado tantos años las puertas estaban mal estaban sucias las reparó las limpió y sabe que hizo metió los instrumentos que su papá había quitado como los había quebrado entonces compró nuevos y dijo este lugar será casa de adoración dale aplausos a Dios e hizo venir a los sacerdotes y levitas los reunió en la plaza oriental se reunió con todos los sacerdotes que no estaban activados y les dijo oídme santifíquense ahora y santifiquenme esta casa porque está lleno de inmundicia dice ahí y mira hermanos el versículo 16 y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová limpió la casa de Dios estaba llena de ídolos todo lo limpió y comienza un ambiente diferente como comenzará un ambiente de victoria en tu casa alguien que lo pueda creer comenzará un ambiente de victoria en tu casa dale más aplausos al Señor amén amén un grito de victoria al Rey de Reyes amén versículo 25 del capítulo 29 puso también levitas en la casa de Jehová con símbolos instrumentos musicales salterios arpas se diría con guitarra con batería con piano diríamos en este tiempo dice conforme al mandamiento de David dice y los levitas versículo 26 estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David Rey de Israel comienza otro tiempo y digo que comenzará otro tiempo en tu familia y comenzará otro tiempo en tu vida alguien que lo pueda creer capítulo 30 versículo 1 dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel que bendición que eso llegue a pasar en Colombia también mandó cartas y las cartas decían cosas como estas el Rey Ezequías decreta un tiempo de gloria para mi nación vengan a la casa de Dios he reparado las puertas he limpiado el templo mi papá lo ensució pero yo lo he limpiado mi papá lo cerró pero yo lo he abierto vengan celebremos la Pascua ¿sabe? habían pasado como 200 años sin haberla celebrado y la gente se burló de él la gente se burló el versículo 10 el versículo 10 dice pasaron pues los correos de su idad en su idad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón mas se reían y burlaban se reían está loco muchos se burlan de ti pero tú no vayas a dar tu brazo a torcer porque tú eres la clave y estás trastornando los planes satánicos alguien debe darle aplausos a Dios ¿dónde están los trastornadores de los planes satánicos? amén y restauró míreme el dar para Dios el dar para Dios la gente no diezmaba la gente no ofrendaba la gente no presentaba ofrendas de gratitud la gente no presentaba ofrendas de paz porque estaba cerrado el templo y restauró dice que presentaron ofrendas de gratitud ¿qué significa eso? míreme míreme el pueblo comenzó a presentar ofrendas de gratitud diga ofrendas de gratitud ¿qué significa? porque en el pasaje cuando lo lees detenidamente dice que Ezequías oró a Dios para que fueran sanados porque el pecado los había enfermado y dice que Dios los sanó a todos y cuando ellos se vieron sanos tomaron una ofrenda que se llamó ofrenda de gratitud y la dieron a Dios y yo también tengo esa sana costumbre cada vez que cumplo años yo tomo una ofrenda y la doy a Dios porque pude morir pero Dios me tiene con vida ofrenda de gratitud acostúmbrese amén cuando compramos la casa tomé una ofrenda y la di a Dios como ofrenda de gratitud porque pude tener una casa dígan amén cuando mis hijos se graduaron en la universidad tomé una ofrenda y la di a Dios y le agradecí porque pudieron terminar las carreras cuando termina un año y comienza el otro yo tomo una ofrenda y la doy a Dios porque digo señor me permitiste vivir un año y se restableció el ambiente en este caso la ofrenda de gratitud era porque habían sido sanados cuantos de ustedes han recibido favores de Dios levanta tus manos dile señor ayúdame a tener un corazón lleno de gratitud para ti amén también en el capítulo 31 aparecen las primicias y los diezmos el capítulo 31 versículo 5 cuando este edicto porque todo lo hacía por decreto fue divulgado los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano vino aceite miel de todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y lo depositaron en montones en el mes en el mes en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo cuando Ezequías y los príncipes vieron y vieron los montones bendijeron a Jehová y a su pueblo y a su pueblo amados cuando uno pone las cosas en orden uno camina en abundancia uno camina en bendición y Ezequías está cambiando todo todo ¿sabe qué? te digo que antes de que termine este año Dios va a cambiar muchas cosas en tu vida y Dios va a cambiar muchas cosas en tu hogar y ese hijo que está detenido no saldrá solamente de la cárcel Dios lo va a transformar el Dios de la Biblia no conoce los imposibles cuando viene todo este mover de gloria Senáquerid el rey de los Asirio dice voy a invadir esa nación la voy a invadir y la voy a conquistar la voy a tomar la voy a destruir Satanás tiene planes contra tu vida y tu familia y mandó cartas dice el versículo 17 del capítulo 32 escribió cartas en blasfemia contra Jehová el Dios de Israel y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos mandó esas cartas porque Ezequías hizo resistencia pero Ezequías hizo dos cosas dice que cogió esas cartas y las llevó al templo y las presentó a Dios y luego clamaron y el versículo 21 del capítulo 32 dice y Jehová envió un ángel el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria Jehová va a pelear por ti y va a pasar con el que lo está creyendo este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios allá en la tierra Senaquerib allí lo mataron a espada sus propios hijos cuando tú caminas para agradar a Dios Dios peleará por ti Dios va a pelear por ti por ti por ti por ti alguien que lo quiera recibir alguien que lo quiera creer Dios va a pelear por ti número dos Dios prospera este hombre capítulo 32 capítulo 32 y tuvo Ezequiel riquezas y gloria muchas en gran manera y adquirió tesoros de plata y oro piedras preciosas perfumes escudos y toda clase de joyas deseables asimismo hizo depósitos para la renta del grano fue prosperada la nación del vino y del aceite establos para toda clase de bestias y aprisco para los ganados adquirió ciudades construyó ciudades y atos de ovejas y de vacas en gran abundancia porque Dios le había dado muchas riquezas dale mejor aplauso al Rey más más aplauso más 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 puede levantar sus manos diga Dios vale la pena trastornar los planes satánicos vale la pena que tú trastornes los planes satánicos que te levantes en contravía Dios peleó por él el Señor mandó ángeles y derrotaron al ejército de los asirios y el Rey avergonzado regresó en el templo de él pagano y allá sus propios hijos lo mataron mientras tanto Ezequías está lleno de vida y está siendo prosperado por Dios vale la pena dígan amén a eso llegó el día en que murió en el capítulo 32 versículo 30 y 2 los demás hechos de Ezequías y sus misericordias que hizo están escritas en la profecía del profeta Isaías en el libro de los reyes de Judá y de Israel y durmió Ezequías con sus padres y a diferencia de su papá que no le rindieron honores dice y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros dale más aplausos al Señor y mira honrándole aún en su muerte le rindieron honores y vino toda Judá toda la nación vino y toda Jerusalén toda la ciudad vino a rendirle honor a un hombre que fue capaz de ir en contravía para agradar al Rey de Reyes y al Señor de señores amén dale más aplausos a Él amén amén no ha habido otro Rey que tanto haya el pueblo amado aunque David también fue muy amado pero este es que toda la ciudad llegó a estar presente en su sepultura es que toda la nación se movió llegaron delegaciones de todos los lugares y lo enterraron con honores y grandeza en la parte más digna porque no moría un hombre cualquiera murió un hombre que a los 25 años decidió amar a Dios con todo el corazón yo felicito a los que hoy dicen Señor yo también quiero amarte como te amó este hombre pónganse de pie todos pónganse de pie sí y este hombre y este hombre antes de morir el profeta Isaías le dijo arregla tu casa porque vas a morir llegó el día ya tus años han pasado y morirás y él oró y Señor le dijo al profeta mira no soy capaz de llevármelo lo voy a dejar 15 años más 15 años más que grandeza donde están aquellos que quieren agradar a Dios a los que los que agosto a los que los no es Methodos es María